¿Qué es la frase o frases de película? Déjame que te explique un par de cosas. El tiempo es corto, eso es lo primero. Para el soplón, el tiempo vuela como un silbido. Para el héroe, el tiempo es heroico y épico. Para la prostituta, el tiempo es solo otro cliente. Si eres gentil, tu tiempo es delicado y dulce. Si tienes prisa, el tiempo vuela. El tiempo es un servidor, si logras ser su amo. El tiempo es tu Dios, si eres su perro. Somos los creadores del tiempo. Somos las víctimas del tiempo y los asesinos del tiempo. El tiempo es infinito. Eso es lo segundo. Tú eres el reloj. Dicho por el Señor del Tiempo o la personificación del Dios del Tiempo en el actor Willem Dafoe en la película Tan Lejos, Tan Cerca, de Bean Benders. Felicitamos a Annie Arnaud, nueva premio Nobel de Literatura. Hay que leerla, yo no la conocía. Soy Germán Ortega Chávez. Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Muy buenas noches. Voy a leer siete versos de una conferencia en verso. Que escribió David Huerta, porque hoy es su cumpleaños. El tiempo se detuvo en este verso y volvió en el siguiente. Desatando los regresos prosódicos, el ritmo que sella cada sílaba y se extiende hacia el confín. Blancura desplegada, donde el punto final cierra la estrofa. Paso de claridad, ritmo naciente. La poesía es, pues, una forma de resurrección. Los hombres G, Karol G, los Nomos, los G.I.O.s, los Numis, los Gremlins, el Grinch y todos los García, que no somos pocos, le debemos a Espurio Carvilio, un esclavo del siglo III a.C., nada más y nada menos que nuestro inicial, que no es poca cosa. Pues este esclavo, en realidad, lo que hizo fue ponerle un trazo horizontal a la C para diferenciar los dos sonidos que tenía esta letra según qué vocal le siguiera. Le salió un poco mal el invento, pues hoy en día todavía decimos K, Co, Q y C, 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 igual que decimos G, Go, Gu y G, C. O sea, que en realidad seguimos diferenciando ese sonido, pero nos regaló la G, que es muy bonita letra. Tan peculiar, tan peculiar, que incluso le puso nombre al punto, a un punto muy peculiar de la anatomía que también pronunciamos recientemente. Una letra tan original que necesita a veces amigos y apoyos, por ejemplo, la U para poder ser pronunciada de la manera que queremos. Y así nació la diéresis, ni más ni menos, tan solidaria que a veces le pone sonido a la H cuando es muda. Por ejemplo, decimos huevo, abuelo, fotegüela, maricuana, en fin, una serie de palabras mal pronunciadas, pero que también se dirían con G. El grupo de los más grandes de las economías más desarrolladas del planeta lo usa para decir G7 o G20. Este grupo de aquí, estos G4, que somos en la dichosa palabra, la usamos desde hace 20 años cada sábado para decir la mejor y más dichosa de las palabras. Gracias. Buenas noches, Jessy Laura García. Que la mano se abra hacia el espejo del sueño, que el ojo se cierre hacia el manojo de los nervios, que la espalda se suavice en el reposo cristalino, que la boca se distienda bajo la electricidad de la noche, que el cuello se afloje en la flor del reposo, que la nariz se eleve en el perfume blanco del día, que la pierna se alargue detrás del magnetismo del viaje, que el pubis se encienda en el terciopelo del abrazo, que la cadera se curve en el esplendor de la brisa, que la oreja se despierte bajo el tintineo del contacto, que el pelo se derrame detrás del muro del cráneo, que el pecho se ilumine entre las astillas del grito, que el hombre se duerma ante la huella del neblí, que el pie se extravíe entre las magias del tiempo, que la garganta se oscurezca con la sílaba del espacio. Son palabras de David Huerta. Buenas noches, yo soy Pablo Boviosa. Como todos nuestros programas tenemos para iniciar nuestra dichosa pregunta del día de hoy. ¿Qué filósofo, según se ha dicho, le pidió al hombre más poderoso de su tiempo y de muchos otros tiempos, por supuesto, que se hiciera a un lado porque le tapaba la luz? A ver, está buena y no muy difícil, y no muy difícil. Bueno, tenemos sus preguntas también, aquí que tratamos de contestar. Nos está preguntando Sandra Valadez, ¿de los niños o adultos superdotados de épocas pasadas los detectaban? No, con la cabeza. Yo creo que sí los detectaban, no sé, los registraban. ¿Los detectan hoy? Yo creo que no los detectan hoy. De hecho, la inmensa mayoría no son detectados. Estoy convencido de eso. Y hay países que sí tienen programas para detectar talento, importantes, lo hacen mucho en Estados Unidos. En México, que yo sepa, no lo hacemos. Aunque algunas organizaciones, para ciertos fines, pueden llegarlo a hacer. Ahora, normalmente se entiende por superdotado, a los que tienen un IQ muy alto. El IQ es una medida de la inteligencia que tiene su chiste. De hecho, hay las estadísticas y dicen que hay una correlación importante entre que te vaya bien en la vida y tener un alto IQ. Entonces, algo mide que ayuda a las personas. Pero, obviamente, pues hay muchísimo debate acerca de la naturaleza propia de la inteligencia. La palabra inteligencia, recordémoslo, tiene que ver con escoger, con leer. Viene de la raíz lejere, ¿no? Y de inter, entre. Y yo recuerdo que hace unos años se le preguntó, una periodista quiso llegar a una conclusión, hacer una definición de lo que era la inteligencia, y le estuvo preguntando a expertos. Todo el mundo le decía cosas distintas. Entonces, de plano, se propusieron hacer un trabajo serio para conciliar una definición de inteligencia. Se les pidió a muchísimos expertos, psicólogos en el mundo de renombre. Se les pidió que dieran una definición y se trató de conciliarla. Después de un ejercicio que tomó más de un año, se llegó a una especie de definición consensuada, que de todas formas a muchos no satisfizo. Pero en términos generales, se puede decir que, digamos, la inteligencia tiene la función de dirigir la acción a partir de las informaciones del ambiente. Para eso somos inteligentes, para adaptarnos y sobrevivir y superar nuestras dificultades. Es algo que distingue al homo sapiens sapiens, de alguna u otra manera. Pero bueno, digamos que esta sobredotación de inteligencia, porque partimos de eso, aunque hay sobredotados para todo, para el básquetbol, para la música, para, digamos, la gente que nace con un oído absoluto, por ejemplo, pues tiene una capacidad para la música que los demás simplemente no vamos a tener. Son cosas, como dice la propia palabra adoptado, que nos son dadas gratis. Hay una diferencia, hay una variación genética que hace que algunas personas tengan más IQ que otras o más ciertas capacidades que otras. Y eso es parte de la riqueza humana y que a mí me parece sumamente interesante. Hace unos años, el libro Guinness daba la medición de quién era la persona más inteligente del mundo, refiriéndose únicamente a la calificación del IQ, que, insisto, no es una prueba a la que se someta a todo mundo, sino solamente unas personas. Y la última, según yo, que estuvo en ese libro, se llama Marilyn McVosavant. Vosavant tiene que ver con sabio. Y sí era su apellido, no era un seudónimo. Y que tenía un IQ, no sé, de 230, una cosa así salvaje. Y que es muy famosa. ¿Y a qué se dedica? Es muy interesante, porque ella se dedicó a las finanzas. Luego, cuando tuvo dinero suficiente para mantenerse como escritora, se dedicó a escribir. Yo nunca he leído nada de ella, pero ella era famosa por una columna, un periódico donde respondía preguntas, un poco como a veces tratamos de hacer nosotros, responder preguntas del público, de lo que sean. Y es muy famosa en particular por haber respondido bien una pregunta de un programa de televisión llamado Montijol. En ese programa de televisión Montijol había un concurso con tres puertas, donde los concursantes tenían que elegir una de las tres puertas. Detrás de una de las puertas había un coche, detrás de las otras dos puertas había... ¿Había inteligencia? En realidad, es azar. Un carbón. No, había inteligencia porque ella... Bueno, es un problema de estadística, si quieren lo explico, pero me tardaría un poquito. Pero, digamos, es interesante recordar que sí es importante, pero muchísimo más importante que ser inteligente o no ser inteligente, digamos, genéticamente, es tener proyectos inteligentes o no tener proyectos inteligentes. Las mejores organizaciones, los mejores países, no están llenos de gente con IQ altísimo, sino que tienen proyectos inteligentes. Hay un libro que a mí me parece increíblemente bueno, que se llama Un verdor terrible, de un chileno, ahorita me acuerdo, se apellida La Batut, está publicado en Anagrama, ya está traducido al inglés, Obama lo puso en su lista de libros preferidos, es un libro interesantísimo. Y el primer capítulo habla de Franz Hoover, un químico que seguramente era un tipo muy inteligente, que descubrió, inventó un método para producir, le debemos cientos de millones de vidas. Es el cuate que logró producir nitrógeno y amonio a partir del aire. Y eso es el fertilizante. Casi cuatro quintas partes de lo que comemos hoy en el mundo, de los granos que se producen en el mundo, se hacen gracias al método Hoover Bosch, que inventó este señor, le debemos muchísimo, y ganó el premio Nobel por ello. Y no obstante, también después tuvo un proyecto sumamente estúpido, que fue el creador de los gases venenosos en la Primera Guerra Mundial. Pues igual también es inteligente según para quién, ¿no? Porque... Exacto, ese es el punto. Inteligente según para qué. O sea, lo importante es tener proyectos inteligentes. No ser inteligente, sino... Puede ser medianamente inteligente. Si tu proyecto es inteligente, te va a ir bien. Si tu proyecto es estúpido, aunque seas muy inteligente o tengas un alto IQ, te va a ir del NABO o nos va a ir del NABO. Nos va a ir. Por lo menos deberíamos procurar que los más estúpidos no lleguen a la... No se encumbren, ¿no? Si no podemos lograr que los... Independientemente de su IQ. O que no tengan tantas iniciativas. Vamos al... Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Curvo y más largo que ancho. Palabra cuyos fonemas producidos sin que los órganos de la... Los órganos de la boca obstaculicen la salida del aire de los pulmones. Son tres y son idénticos. A ver, los que puedan o sepan contestar nuestra dichosa palabra del día de hoy. Tenemos, Eduardo. Tenemos una novela de Verónica Murguía. Es la novela El Cuarto Jinete, publicada por Ediciones Era y Bookmade. Tenemos de la editorial Salamandra este libro de Andrea Camilleri, que es este italiano que prácticamente toda Europa ha leído porque se ha convertido en un referente gracias a su personaje de Salvo Montalbano, que es este policía, que se mete en muchos... Serios de televisión, pero... 32 novelas. Esta no sé qué número será, pero esta es La Forma del Agua, nada que ver con Guillermo del Toro, pero que vende millones y millones y millones de ejemplares en todo el mundo por estos thrillers policíacos reflexivos. Yo les recomiendo también las puestas en escena con los programas de televisión. Las series son fabulosas en Sicilia, en un ambiente padrísimo. Ah, porque es siciliano. Sí, es siciliano. Y tenemos ejemplares de Mire al pajarito de Kurt Vonnegut, una cortesía de sexto piso de Kurt Vonnegut, el autor de Matadero 5 y de un cuento que parece realmente escrito para nuestro tiempo que se llama Harrison Fish. No dejen de leerlo. No viene en esta colección de cuentos, pero esta seguramente también es muy buena. Uno de los grandes escritores de ciencia ficción, Kurt Vonnegut. Bueno, tenemos que irnos a un corte, un inteligente corte y ahora venimos. ¿Qué propuesta? La urna y su contenido, mi madre, no pesan más que un recién nacido. Aún está caliente cuando me la entregan. El encargado del crematorio me ofrece, además, una caja de cartón vacía que acepto. Salgo a la calle abrazado al paquete. Una caja atada por un lustroso listón negro. Parece un regalo. Camino hasta la boca del subterráneo y allí me detengo. Elijo a un transeúnte al azar y le entrego el presente. Gracias, me dice el desconocido. Está tibio. El extraño se funde con la multitud. Ella, mi madre u otra, baila afuera de una casa móvil detenida junto a una carretera que cruza el desierto. Baila, sonríe ensimismada, comienza a girar. Se escucha un piano en la distancia, un preludio romántico y triste en mi menor, las notas diluidas por el viento. Ella baila alegre, casi en éxtasis, poseída por un ritmo distinto al largo del piano, animada por una música, otra canción, ausente en el sueño. Una secuencia filmada en Super 8. Ella es la reina del baile y la casa móvil una gota de mercurio entre la aridez opaca de la arena. Nunca he estado en el desierto, dice ella. Las únicas dunas que conozco son las de la playa muerta de Puerto Trinidad. Hola, mi nombre es David Miklos, soy escritor y editor, director de la revista Istor, de la División de Historia del CIDE. Lo que les leí son un par de fragmentos de Residuos, uno de mis libros más recientes, que es la reescritura de mis tres primeras novelas, La piel muerta, La gente extraña y La hermana falsa. Aprovecho esta oportunidad para mandar un gran saludo a la dichosa palabra en sus 20 años. Un abrazo para Laura, Germán, Eduardo y Pablo. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por esos saludos. Estamos aquí después de... ¿Sí nos salió inteligente la pausa? Yo creo que ahí Pablo juzgará. No, que nos diga el público nosotros qué. Bueno, pero no salimos al aire de lo que estábamos platicando. Entonces somos súper inteligentes. Somos muy inteligentes. Sabemos callar. Bueno, aquí nos pregunta Rosendo Grant, bueno, nos pide que por favor hablemos de las religiones comparadas y que proporcionemos algunos títulos sobre ese tema. Bueno, comparadas entre sí, me imagino. Sí, no comparadas continuas. No comparadas continuas. Bueno, dentro de las humanidades se habla de religiones comparadas de un campo de estudio en el cual se confrontan, se comparan religiones de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes momentos históricos y para ver, pues, sus diferencias dentro de sus componentes, mitos, ritos, ideas, temas, valores, costumbres y se ve, pues, en qué cosas se parecen, en qué cosas no se parecen, qué conceptos, diríamos, tienen diferentes o las interpretaciones diferentes de esos conceptos. Yo diría que el mayor problema del estudio de las religiones comparadas que ya desde hace muchísimo tiempo, podríamos decir que el gran genófanes ya por ahí del siglo VI antes de Cristo, pues, empezó a hacer confrontación entre las religiones griegas y los conceptos griegos y los de los egipcios y los de los semitas, etcétera. Y, pues, encontramos también a Al-Biruni, a Ibn Hassam, ¿no?, en el siglo X, en el siglo IX, en el siglo X, ¿no? Que empezaron a hacer un paréntesis, solamente para lo de genófanes. Es que él decía, ¿por qué los pueblos güeros y de ojos azules tienen dioses güeros y de ojos azules y los negros tienen dioses negros? Seguramente, si los caballos tuvieran religión, tendrían dioses caballos. Los caballos, sí, las vacas y las hormigas, dioses hormigas. Entonces, ya eso es una base de esta confrontación. Y decíamos, pues, en el Islam, en el Islam medieval, en la India también, en la India llamada medieval, también hay algunos estudios ya comparados de religiones. Y podríamos decir que desde el siglo VI con el Imperio Persa, ¿no?, con el Imperio Persa que empezó a tocar y a conocer algo de la India, de China, de Egipto, etcétera, empezó a ver esta confrontación, ¿no?, de ver una concepción religiosa frente a otra. Ahora, yo diría que, bueno, los estudios modernos de religión y la base de los estudios modernos de religión y que confrontan religiones, ¿no?, que comparan religiones, pues, básicamente arranca del siglo XIX, de muchos europeos del siglo XIX, muchos alemanes, con bases románticas, lingüísticas, los primeros sociólogos, antropólogos, muchos ingleses también importantes. Pero yo diría que uno de los problemas que ahora, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se detecta es de dónde arranca el historiador de las religiones o el que compara las religiones. ¿Cuál es, en qué está nadando su concepción religiosa? O sea, si es un teólogo protestante, como han sido algunos grandes historiadores de las religiones, que eran protestantes, o los musulmanes, como Ibn Hassam, que era un devoto musulmán, pues, ya ahí hay un problema de sesgo, ¿no?, hay un problema de sesgo. Tendría que ser un ateo. Pues, tendría que ser, pues, ese es el problema, tendría que ser un ateo, pero el ateo, a lo mejor, también trae un prejuicio de que las religiones de entrada son fenómenos infrarracionales, ¿no? Son fenómenos infrarracionales o fenómenos, diría un psicólogo, de regresión o de fijación mental, ¿no?, de una huida, por ejemplo, a un proyecto de inmortalidad o algo así, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, la mayor parte de todos los historiadores de religiones de los últimos 200 años, pues, han sido cristianos o musulmanes o judíos o protestantes, ¿no? Pero, ¿tú no crees que tenemos la capacidad un poco de observar las cosas saliendo un poco de nuevo? No, ese es el problema. ¿Tú crees que no tenemos esa capacidad? ¿Que ningún ser humano tiene la capacidad de mirar objetivamente un problema? Yo creo que sí, sí, en cierto grado, por supuesto que sí. Ese es el chiste de la filosofía y de la racionalidad y de la lógica, ¿no? Y podríamos decir que también, hablando de alguien que también pensó las religiones, el mismísimo Aristóteles, ¿no? Y empezó a pensar y a poder comparar, el mismo Genófanes. Pero yo diría que también... ¿Pero qué es una religión? O sea, digamos, porque, por ejemplo, algunos autores dicen, los griegos no tenían religión. O sea, porque es algo que... Eso voy. Porque eran como colecciones de mitos, pero algunos dicen, es que ni siquiera era una religión. Entonces, de entrada, ¿qué cosa es una religión? Ese es el problema. De entrada, hay que ponerse de acuerdo, ¿no?, que es una religión. Si yo pregunto, porque lo hago muchas veces en mis clases de la UNAM, normalmente todo el mundo parte de que la religión es una creencia, ¿no? Cuando uno va de viaje a algún lugar, la gente pregunta, ¿y estos cuates en qué creen? Bueno, los historiadores de la religión y los que comparan religiones dicen, bueno, es que las religiones más antiguas no perseguían tanto creer. O sea, religiones africanas o religiones polinesias, perseguían más bien una experiencia, una experiencia de lo sagrado, una experiencia ritual en la que bailaban o se metían a una cueva o lo que sea, y no perseguían tanto una creencia. Las religiones, a partir justamente del imperio persa, empiezan a ser como el judaísmo, la religión de los monoteístas, el zoroastrismo, ¿no? Son religiones en que empieza a ser más importante creer ciertos dogmas que, ¿cómo se llama?, que experimentar algo, ¿no? Oye, yo quiero hacer una pregunta personal. ¿Está bien? ¿En qué crees? Yo, al historiador de religiones comparadas que más conozco, es a Germán Ortega. Exacto. ¿Tú eres creyente de alguna religión? Dilo aquí ante el público total, si lo sabe Dios. Bueno, no, no, de ninguna religión. O sea, yo, como decía Groucho Marx, nunca he querido pertenecer a ningún club, ni a ningún partido político que me incluya, ¿no? Pero vas a tu casa y en tu casa hay muchas figuras. Bueno, sí. Ah, bueno, pero una cosa es coleccionar. Sí, pero un poco yendo a lo que dice Pablo, ¿el budismo es una religión o no es una religión? ¿Cómo? ¿El budismo lo consideras una religión o no es una religión? Bueno, es que ahí viene lo que estabas tú preguntando de la definición. Podemos definir religión y es el uso de las palabras. Por ejemplo, cuando Albert Einstein decía, yo no tengo ninguna religión y decía, mi religión es la ciencia. Ahí le está dando un sentido diferente. Pero esa es la segunda gestión de religión. En la primera frase. La primera está diciendo, yo no tengo una religión en el sentido de que no tengo ninguna creencia, ningún dogma, ninguna regresión irracional, ninguna tradición. Pero cuando dice, mi religión es la ciencia, le está dando un sentido a la palabra religión de un compromiso en extremo, significativo e integrador, que le da sentido a su vida. Una filosofía de vida. Entonces, el problema de eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, pueblos muy antiguos que no comparaban, que no tenían la posibilidad de confrontar o de distinguir, de confrontar sus creencias, su visión del mundo con la de otros pueblos, pues ni siquiera tenían la palabra religión. O sea, ni siquiera distinguían entre religión y no religión. ¿Qué quiere decir? Que todo su arte, todas sus costumbres, todo estaba integrado. Cuando nosotros pensamos en los egipcios faraónicos o en los mayas, pues si tratamos de buscar una palabra en el idioma maya clásico que dijera religión, no la vamos a encontrar. Porque no había manera de contrastar todas esas experiencias. Pero digamos, todos los grupos humanos tienen que enfrentarse a cómo vamos a tratar con los muertos, por ejemplo. Sí, que sería un proyecto de inmortalidad. O cómo nos vamos a relacionar, qué vamos a hacer con los muertos, cómo nos vamos a relacionar con los que ya no están. O entender la muerte. La religión no tiene que ver, no es una especie de solución a ese problema al que se enfrentan todas las comunidades y se han enfrentado todas desde siempre. Pero es que yo creo que también, un momento, las religiones también muchas veces lo que hacen es explicar cosas que la ciencia antes no podía explicar. Y que poco a poco, según ha ido creciendo también la ciencia y su desarrollo, la religión iba teniendo otra magnitud. Porque antes era un rayo, entonces era más fácil entenderlo a través de un dios o dioses o lo que sea. Ahí está para mucho, pero es como amarrar todo. Me piden que vaya a la dichosa pasada. Ya, ni modo. Tu religión es el tiempo. Si no nos va a caer un rayo. Y ahí sí encomienda. Tu dios es el productor, no te hagas. Bueno, cada quien tiene sus dioses, pues. A ver, ahí les va. Curvo y más largo que ancho. Es una palabra cuyos fonemas, cuyas letras, sí. No. ¿Cuyos fonemas producidos? Todo escorreo. No, producidos. No, no. Todos los fonemas producidos, etcétera. Todos los fonemas. No todos sus fonemas. Solo los producidos sin que los órganos de la boca. Ah, sí, claro. Es que hay unos fonemas que son producidos sin que los órganos de la boca obstaculicen su salida. Exacto. Me explico. Hay otros que sí tienen esos fonemas que sí son obstaculizados. Bueno, la salida del aire no está obstaculizada y aquí hay tres fonemas que son idénticos. Perdón. Tenemos, Laura. Para entender esos fonemas y muchas otras cosas que pasan en nuestro idioma, la historia sociolingüística de México en su volumen 5. O sea, hay cuatro anteriores que ya empezaron a analizar un poco esta gestación del español en México y en este caso las nuevas visitas al pasado y al presente que dirigieron Rebeca Barriga Villanueva y Pedro Martín Butragueño, que grandes apellidos, publicado por el Colegio de México. Así que, pues aquí para entender muchas cosas de lo que pasa en nuestro idioma y de cómo lo usamos, sobre todo. También tenemos ejemplares de El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos, nuevos en su momento, claro, hoy ya no tan nuevos, de Roland Barthes. Cortesía de Siglo XXI, editores. Y de Editorial Steve Klee, este simpático libro que se llama El Niño Maicero, con ilustraciones de Patricia Van Rijn Armida y, perdón, de recetas, y las ilustraciones son de María Eugenia Guzmán García. Es prácticamente un libro de recetas, pero muy bien ilustrado y muy simpático para que los chamacos experimenten en la cocina, con permiso de su... Sí, y ayuden ya, y ayuden, que no estén ahí así... La más comiendo. Bueno, el poder... Ayuden o la ayuden. Sí, exacto. Un poder superior nos pide que nos callemos durante unos momentos. Por el bien de todos. Oye, me pongo hace el libro porque creo que... Ahí va Laura. Ustedes creen que aquí nos ponemos bien inteligentes en los cortes. Si supieran los catológicos que de repente se pusieron en este último, deberían grabar esto para luego sacarlo en loops, en esos bytes del futuro, cuando cumplamos 40 años. Esta es muy buena pregunta y además viene muy oportunamente para la época en la que espero estemos a punto de decir adiós. La expresión precipitación pluvial es redundante. ¿Cuántas palabras conocen para referirse a los diferentes tipos de lluvia? Ay, esto es buenísimo. Roberto Carlos, que además de cantar, le cae la lluvia. Yo creo que no es redundante, porque precipitación puede haber en muchos sentidos. Precipitarse es precipitarse al vacío, que un metro se caiga, cosas así son precipitaciones. Entonces, no creo. Es un tecnicismo también curioso. Es como cuando en vez de referirse al agua, la gente se refiere al vital líquido. Es decir, son eufemismos, digamos, de los medios de comunicación en realidad y del periodismo. Ahora, la lluvia, ahí sí tiene su depluvia, pues, casi lo estamos diciendo en latín, se parece a cómo se dice en francés, que es la que lo sabe pronunciar, es Laura. Hola, hola. Y bueno, hay lluvia de ideas, lluvia de estrellas, porque ya su abundancia hace eso. Quienes se quejan de la lluvia, como lo acaba de hacer Laura. No, 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 yo solamente dije que estábamos a punto de decir adiós, afortuna. Hay inundación castálida, como la de Sor Juana. Inundación castálida, como la que dice Sor Juana. Yo sí me quejo a veces, bueno, cuando me agarra la lluvia. Es muy famoso el asunto de que qué bonito es ver llover y no mojarse. Pero también, y entonces uno tiene una simpatía distinta con la lluvia. Ahora, los términos para la lluvia sí son muy curiosos. Y claro, abundan en los países que son lluviosos. Por ejemplo, allá en la zona del Sahara, le dicen, en vez de lluvia, le llaman milagro a la lluvia, porque es un milagro que suceda. Se supone que uno de los municipios donde más llueve a lo largo del año, es decir, los metros cúbicos que caen, está en Colombia y se llama Lloró. Bueno, García Márquez, tienes muchísimos episodios de larguísimas lluvias. Isabel viendo llover en Macondo, que son una lluvia que dura años, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo dura. Y hay novelas en la India que hablan de los monzones y que llovió dos meses y no dejó de llover ningún momento. Ni un instante. Ahora, yo le pregunté a mi amigo Carlos Villalobos de Costa Rica, porque Costa Rica es un país muy pluvioso, y me dio unos términos que aquí tenemos muchos, que además es curioso porque yo diría que los términos para la lluvia oscilan entre los términos de lluvia muy precipitada y fuerte, e intensa, etcétera, y los de la lluvia que no lo es así. Entonces, es curioso que muchos de los términos de la lluvia finita sean hasta groseros. En México tenemos unos muy buenos. Por ejemplo, bueno, en los fuertes está tempestad, tormenta, hay una lluvia torrencial, una tromba, un chaparrón, un chubasco, esos son los fuertes. También tiene que ver con qué tanto tiempo, ¿no? Porque qué tanto tiempo dura. Fluviométricamente, sí. ¿Qué tanto tiempo dura? Los milímetros. Un chaparrón, pero en poco tiempo. Y se miden en milímetros, que es una milímetros rarísima. Ahora, ahí van los suaves. Acá tenemos, por ejemplo, el Santa María dice meona, calabobos. En México decimos mucho una lluvia como chingaquedito o la moja pendejos, que es como el calabobos, nada más que a lo mexicano, mexicanizando fuerte. Y chispear, que es buenísimo cuando chispear tiene que ver con chispas de fuego. Pero que chispa, que quiere decir que el tamaño de la gota es tan chiquito que casi se pulveriza. Hay una garúa, hay un término, incluso, bueno, está en el diccionario, que es cuando la lluvia es tan chiquita que no llega a tocar el piso, que se llama virga, como de chica. Virga. Que dice fenómeno hidrometeorológico, que, o sea, lo tiene que decir muy bonito porque la palabra es muy rara, ¿verdad? Y puede tener connotaciones poderosas. Oye, entonces, dice... El amigo de Costa Rica dice, baldazo para la lluvia repentina, silampa para una llovizna. Esta me gustó mucho, para una lluvia muy débil le llaman pelo de gato. Pero tiene mucho sentido. No está nada mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy gráfico. Sí, hay casas donde verdaderamente hay una lluvia muy finita que crea muchas alergias y muchos problemas. Porque es pelo de gato. ¿Se acuerdan que antes había en los árboles de Navidad una cosa que era como pelo de ángel? Es puñón. Que era una cosa que además te irritaba la piel, ¿no? Luego, llovedera, chubasco y agua lotal. Agua lotal es cuando la lluvia cae y crea como una inundación. Glotes, ya. Dices que hay una abundancia de términos y la propia palabra abundancia tiene que ver con onda y con olas, ¿no? O sea, hay una cosa como de inundación en la propia palabra abundancia. Y precipitación tiene que ver con cabeza. Si tú ves etimológicamente, prae es hacia adelante lanzar y con caput cabeza, porque se supone que precipitación es todo lo que cae, en este caso, de la atmósfera a la superficie terrestre. Es decir, puede precipitarse, por eso lo pluvial no es redundante, porque puede caer lluvia, pero también puede caer nieve o agua-nieve o granizo. Pero, por ejemplo, no puede caer neblina, no puede caer algo que no sea una precipitación. O bueno, lo que decía también, Eduardo, de que él se precipitó. Claro. Se precipitó, echó la cabeza por delante. Una redundancia, por ejemplo, se supone que sería hemorragia de sangre, porque en la etimología de hemorragia hay sangre. Sí, emo, hay sangre, ya, ya. Sí. Pero precipitación no tiene nada que ver con lluvia, ¿no? No. De hecho, el precipitado en química es un sólido que se forma a partir de dos soluciones. Si tú tomas sulfato de cobre y lo mezclas con amón, le echas unas gotitas de amoníaco, te va a dar unas cabecitas, a lo mejor viene de ahí, no lo sé, sólidos de hidróxido de cobre. Hay una palabrita que la pueden hallar en Funderelele que tiene que ver con lluvia, que es petricor. Qué bonita palabra. Explica, por favor, cuál es petricor. Petricor viene de piedra. Porque tiene que ver con, bueno, es el olor a las primeras lluvias, a la tierra mojada cuando es tocada por las primeras lluvias, porque se supone que cuando una superficie, sobre todo rocosa, pasa mucho tiempo sin el contacto con la lluvia, forma un aceite, una masa aceitosa para cubrirlo, para proteger. Y entonces, esa masa, al contacto con las primeras gotas, desprende una bacteria que es muy olorosa. Y huele. Y huele. Es interesantísimo que sea una bacteria, o sea, olemos materia viva. Porque hay bacterias buenas. O sea, nosotros relacionamos bacteria con algo siempre amenazante y peligroso, pero las bacterias es parte de lo que también tenemos en nuestro organismo. Incluso los virus, dicen que hay más virus que estrellas en el universo. Sí, incluso en música hay bacteristas. Bacterista es el que le pega a unas pieles y... Bacterista es el mejor amigo del músico, decían algunos. Y el peor amigo del vecino. Porque el que, por ejemplo, lo que hace es tocar el arpa, pues bueno, ¿no? Pero los bacteristas sí son más pesados. Ahora, curiosamente, petricor, digo, a mí me parece la palabra muy bonita, pero casi siempre en las canciones, por ejemplo, se dice, hueles a tierra mojada. Se habla del olor a tierra mojada y nadie dice petricor. ¿Por qué no la conocían? No, no rima. Porque no habían leído Funderele. No habían leído. Pero ahora... Pero es que tiene más sílabas. Y a veces, ¿no? La rima tiene que ver con cuántas sílabas necesita. Y luego la curiosidad también de que la lluvia, porque si decían que sí era una redundancia, la palabra lluvia en el fondo tiene que ver con fluir. Sí. Con fluir. O sea, que tampoco necesariamente... O sea, no es una redundancia. No, es una confluencia de significados. Es muy bonito pensar que la lluvia es el mar, porque es la mayor parte de forma en los mares, que viene a visitarnos delgadamente y cayéndonos. Pero la lluvia es agua dulce. Es todo el ciclo del agua, ¿no? Que es increíble. Pero la lluvia es agua dulce. Ah, claro. Es que en el cielo, ¿verdad? En las regiones comparadas, en el cielo se limpia, se le quitan los alados y ya cae. Hay desalinizadores. Bueno, y tú que eres hijo de veterinario, hay inseminación de nubes, que eso me parece ya... Sí, sí, sí. En Monterrey, como decían, el dios de la India, Varuna, o Urano, hablando de regiones comparadas, Varuna, Urano, tiene la misma raíz, y unano es griego y el otro es indio. Son los dioses del agua inferior, que luego se sube debajo de la tierra y se vuelve el agua superior. Aquí nos va a caer un chaparrón, como no debemos la dichosa palabra ya, porque nos están ya... Ahí va este reto de lectura de esta noche que nos puso Pablo Puyosa, a ver si lo hago bien. Curvo y más largo que ancho, hasta ahí fácil. Palabra, cuyos fonemas producidos sin que los órganos de la boca obstaculicen la salida del aire de los pulmones, son tres y son idénticos. Muy bien, Milao, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Estoy ensayando toda la mañana. Y Eduardo y yo reprobamos el... A ver si le dicen lo mismo a los que atienen a la palabra y se lleven estos libros, Pablo, porque tenemos... Pues un libro que no tengo a la mano, perdón. El de Sandra Fitt. No lo tengo. ¿No? Disculpe. Bueno, pero ahí sale ahí. Los demonios. Va a salir al aire y se los platicamos. Los demonios de mi cuerpo. Los demonios de mi cuerpo. La novela de Pita Amor, la grandísima Pita Amor. ¿Cuál? Ah, no. No lo tengo, perdón. No le hace, pero ahí sale, mira, los demonios de mi cuerpo. Ahí se ven claritos los demonios. Una cortesía editorial Planeta. Qué padre, la grandísima Pita Amor, a quien admiringo mucho yo en su momento. Y que habla de la poesía, justamente, de Pita Amor. De Textofilia, ediciones de Itamar Vieira Jr. Esta novela, Torcido Arado. Torcido Arado, y vean el color, hombre. Muy dichoso. Un dichoso color. Como la taza que estamos... Y tenemos también de Fernando Valverde, investigador español, según entiendo. De la UNAM, La muerte a Donáis, últimos días de John Keats y Percy B. Shelley. Ahí está la portada. Qué padre. Bueno, pues ya no les prometemos un corte inteligente, pero salgan al balcón a ver la lluvia de esta noche mínimo y volvemos. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Y después de leer estas dos respuestas, me queda claro que mi infancia no fue tan terrible. Pues no sé si me da nostalgia o una mezcla de sentimientos que en parte incluyen la vergüenza o qué. Pero bueno. Continuamos con las preguntas de nuestro culto público, como esta que nos hace llegar Roberto Galindo. Y nos dice, así lo voy a leer literal, por piedad, entre paréntesis, esto no lo dijo él, pero ya que hablábamos de religiones, va a leer la palabra, pena subrayar la palabra piedad. Por piedad, recomienden un manual de redacción para la administración pública. ¡Híjole! ¿Es como que alguien cree que esa es nuestra religión o qué? Yo no me atrevería a recomendar a la función pública nada, pero ya existe. Y existe no solamente para la función pública, sino para todos los organismos que se dedican a dar información importante a los ciudadanos. ¿En México? En México hay una, sí, la Secretaría de la Función Pública hizo, en el 2005 se hizo una red de lenguaje claro, así se llamaba. Y era un grupo de personas, ciudadanos, profesionistas, académicos, que estaban muy preocupados de que a veces las instrucciones para realizar un trámite, pues eran tan difíciles de entender que los trámites nunca podían llegar a su término, a veces por no entender qué tenían que hacer. No tanto porque el trámite fuera difícil, sino porque estaba redactado de una manera que era como de, buf, yo tiro la toalla. ¿Y los que lo integraron, lo hicieron voluntariamente o alguien los eligió? Ay, no sé si alguien los eligió, pero el caso es que en el 2006 se hizo un intento y un programa para redactar todos los documentos públicos, por así decirlo. Esto se convirtió en el 2007 en una cosa que se llama, y que se puede consultar en internet, lenguajeciudadano.org.mx, que se puede consultar, es de la Secretaría de Función Pública en ese momento. Lenguaje ciudadano. Lenguaje ciudadano, porque ellos más que lenguaje claro, lo llamaban lenguaje ciudadano. En inglés se llamaba plain English, por ejemplo, es como un inglés plano, es un inglés que todo el mundo pueda entender. Y es interesante porque se vio que hablando de una manera un poquito más directa, sin muchas cosas innecesarias, muchos datos que eran redundantes, mucha repetición, que lo que hacía era liar mucho. Unos verbos que todos hemos visto, sobre todo en el lenguaje jurídico, a veces en el administrativo está lleno de esas fórmulas, que es como de, me lo repite, porque no se entiende. Y a veces es una cosa muy sencilla, pero a veces por evitar eso se llega al otro extremo y se infantiliza. O sea, se convierte en una cosa tan absurda de tratar como tonto al que te está leyendo, que me parece que uno se siente también muy ofendido, muy amenazado. Y a ver, tampoco estás atentando a mi inteligencia, puesto que este programa de hoy va un poco de eso. Se sabe que hay mayor confianza en el ciudadano cuando se le explican las cosas de una manera que es entendible, que hay mayor eficiencia a la hora de terminar un trámite. Y esto es interesante porque se pierde mucho tiempo, muchos recursos administrativos, por culpa de que la gente a la primera no puede, a todos nos ha pasado, no, pues le falta este papelito, ¿dónde lo pone? No sé, a mí me explican todo la primera, yo llego y a lo mejor se me olvidó, pero normalmente la gente sabe leer. Tiene un costo económico y social altísimo. Importantísimo. Y entonces hay una preocupación, hay una serie de países, sobre todo está hoy Australia, Estados Unidos, la función pública de Bill Clinton, por ejemplo, hizo un esfuerzo enorme y parece obvio, pero no lo es, porque requiere de mucho esfuerzo y de muchos recursos también cambiar todo eso, porque no es una cosa fácil de hacer. México no está en ese país, está España, está Chile, está Argentina, se me está olvidando alguno seguramente, Canadá, pero México pertenece a un grupo que se llama Clarity, que es un grupo también internacional, donde hay 40 países que lo que están haciendo es un poco hacer este esfuerzo por que la comunicación, es que estamos hablando de trámites, pero también estamos hablando de medicamentos, de información peligrosa, cuando viene un huracán, cuando viene el coronavirus, cuántas personas no se han enterado de muchas cosas simplemente, no me estoy enterando, becas, un montón de cosas que son importantes para la ciudadanía y que tiene derecho a una información clara y entendible, decía Catón, el que no entiende es como si no hubiera leído, porque estás perdiendo el tiempo, no estás asimilando. Entonces, es importante este esfuerzo que se lleva a cabo en muchos países, de hecho en España ahora en la revista Archiletas se publicó un manifiesto que era para una comunicación no hostil, o sea, incluso ellos le ponen el adjetivo hostil, a estas comunicaciones me estás agrediendo con esta serie de palabras imposibles y que lían todo, está a la cabeza de este manifiesto Estrella Montolío, que es una académica de la Universidad de Barcelona que ha hecho un esfuerzo brutal por entender la conversación y la comunicación clara, y hay un grupo que se me ha inclaro. Los académicos también pecan de eso, muchos estudiantes pecan de eso. Yo diría que a veces no es tanto hostil como excluyente. Bueno, es un reto, por ejemplo. Lo manejas de una manera muy esotérica. Hablando un poco de lo excluyente, el lenguaje incluyente es uno de los retos, que tiene, por ejemplo, este esfuerzo por hacer el lenguaje más claro. Hay mucha gente que todavía no entiende muchos de los conceptos que se están intentando llevar a cabo para este lenguaje incluyente y que no todos son entendibles para todos. Entonces, es un reto, no es nada fácil y requiere de muchos debates internos de gente que dices, Pablo, que incluso ellos son a la hora de explicarse muy enrevesados porque le dan mil vueltas y porque quieren hacerse los sofisticados con una serie de términos que es como, a ver, explícamelo. Ahora sí que en cristiano, volviendo a la comparación de religiones, en un lenguaje que yo pueda entender para hacer el esfuerzo en llevar a cabo eso, en entenderlo, más que en qué me estás queriendo decir. Ahí como que el cerebro se bloquea y empieza como a entender otras cosas y entonces dejas de hacer el esfuerzo de entender que quieres. Yo un poco diría que, como dice usted, es algo increíblemente sofisticado porque además de que tiene que ver con una medida, digamos, democrática, incluyente, es el problema del auditorio al que te diriges. Es un maestro, o aquí el maestro puede decir también, yo como maestro, pues que lo que vas a decir depende del auditorio. Esa es la retórica, ¿no? Aprender a decir las cosas en función del que te estás recibiendo. El problema, cuando estás ahorita hablando de eso, es que exactamente, cuando estás hablando tú de masas de población, pues entonces, ¿cómo le tienes que hacer para que no sea tampoco que aterrices y rebajes el nivel de comunicación, algo verdaderamente tan simple, pero tampoco que queden excluidos los que no han podido llegar a ese tipo de... Y que a veces es muy manipulador. Está redactado nuestra propia constitución, o sea, tiene errores imperdonables. ¿Se acuerdan que a Rigo Póin lo entrevistamos y que él trabajaba para... Bueno, Sandro Cohen es uno de esas personas que tienen estos manuales para la administración pública. Alex y Gelmo es otro. ¿Cuál más hay ahí? Para la gente común, ¿no? O sea, son manuales de redacción, ¿no? Es que la cuestión de un manual de redacción es redactar bien. Alex y Gelmo tiene un manual para lograr la claridad a la hora de redactar en general, pero evidentemente la redacción pública es uno de los capítulos más... Importantes, claro. Y el de Sandro Cohen, sí, yo lo he recomendado muchas veces, pero no conozco muchos, la verdad. Daniel Cassani también tiene otro. Daniel Cassani tiene la cocina de la escritura, hay uno de María Eugenia Merino, otro de las hermanas Galindo, es decir, el chiste es redactar bien. Por ejemplo, a mí, como manual de redacción, el que más me gusta es uno muy viejo, que es de Martín Vivaldi. Acuérdense de Vivaldi. Y entonces, acuérdense de las cuatro estaciones. Y se llama las cuatro estaciones. Se llama las cuatro estaciones de la redacción. No, se llama manual de redacción. Manual para las cuatro estaciones. Manual de redacción. Pero que efectivamente hay un lenguaje especializado según en qué áreas te muevas. Eso es totalmente, o sea, el lenguaje médico, la genera técnica. Pero el chiste es redactar bien, porque es una cuestión ahí de léxico. No es de redacción. Y de sintaxis. Es que muchas veces es eso. Bueno, por eso. La sintaxis la resuelve cualquier manual de redacción. El problema es el léxico especializado. Entonces, por eso son estas instituciones de ese orden que excede al de los puros manuales de redacción universales. Para todos los hispanohablantes del mundo. Todos. Dichosa, pues. Bueno, pues todo un tema y una enorme dificultad. Redactar no es fácil. Hablamos espontáneamente, pero no escribimos espontáneamente. Eso es una técnica que exige lo suyo. Bueno, vámonos rápidamente con la pregunta que pusimos desde temprano. ¿Qué filósofo, según se ha dicho, le pidió al hombre más poderoso de su tiempo y de muchos otros tiempos que se hiciera a un lado porque le tapaba la luz del sol? Bueno, ese hombre poderosísimo era Alejandro Magno y nos referíamos, por supuesto, a Diógenes de Sínope, también llamado el cínico o incluso el perro. ¿Eso quiere decir cínico? Eso quiere decir cínico, pero a veces lo traducimos así como el perro. La dichosa palabra de esta noche, curvo y más largo que ancho, palabra cuyos fonemas producidos sin que los órganos de la boca obstaculicen la salida del aire de los pulmones, es decir, las vocales, son tres y son idénticos. La respuesta era oblongo, tres vocales idénticas. Que era como, decían que Pericles tenía la cabeza oblonga. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura García. Pablo Bullosa. Nos esperamos el próximo sábado, nos vamos a la feria del libro de Politécnico, ¿no? Sí, vamos a estar, primera salida en años. Primera salida, vamos a hacer el programa en vivo durante la feria del libro del Instituto Politécnico Nacional, ojalá muchos de ustedes puedan acompañarnos. Los datos yo creo que en redes sociales lo vamos a dar más concretamente. Y en el propio canal, en algún promocional. Sí, fantástico. Ahí nos vemos. Ahora sí, cara a cara. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. objects.